Yo soy mexicano, y orgullo los del mundo, y así despreciando la vida y la muerte, y si hecho bravasas, haciendo sofrer el mundo, y así despreciando la vida, 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 No, no te arraques, no te arraques No, no, no te arraques No, no, en comuns no te arraques En comuns no te arraques No traje un malo, no traje Un poquito más de monitoreo en el micro, por favor, si se puede. No, no, no.